El escape, bueno, mirad, todos los pajarillos no tienen la patita igual de gruesa, entonces este, dentro de los pájaros pequeñitos, no es de los más pequeños, ¿vale? Tiene una anilla mediana, se le vamos a poner la patita, por ahí está, aquí, Nacho, o tú mismo, Esteban, toma para que apuntes aquí. Todas las anillas que se ponen tienen que mandarse al Ministerio de Medio Ambiente, a una oficina de especies migradoras que hay, para que sepan dónde están. Vuestras anillas que se le pone a este pajarito son de este tamaño, ¿vale? ¿Veis? Vienen metidas aquí, están todas numeradas, tienen, en este caso tienen un código de números y de letras, y es como su DNI, no existe un pájaro en el mundo que tenga esta anilla, en el mundo, ¿eh? Pues estamos todos relacionados a nivel europeo y a nivel internacional, a través de unos bancos de datos, ¿eh? Entonces, cada uno, ¿es raro que este pájaro se pueda encontrar en América? No, bueno, es casi posible, seguro. Estos son pájaros que no son migradores, solamente tienen movimientos cuando crían, de los jóvenes, que se mueven, pues, 10, 15 kilómetros, 12 por la zona, pues, viendo y conociendo sus territorios, ¿no? Pero hay pájaros que son migradores y que se mueven 3.000 y 4.000 kilómetros, de este tamaño, y sí que los encuentran en Noruega, en Finlandia... ¿Y si llevan anillas de colores? Las anillas de colores son para estudios más bien, cuando se ponen pajaritos pequeños, para estudios locales, ¿vale? Si son en aves grandes, si se hacen como puedan ser quebrantahuesos, buitres, sí que puede haber algún estudio internacional, porque se mueven mucho. Pero para estos pajaritos de colores hay gente que hace un estudio local, ¿vale? La punta de anillas es 2.000. Mírate la tuve ahí, 2.000. Esa que hay aquí abajo. Y ahora me la pasas, ¿vale? Mirad, este es un macho. En esta especie hay dimorfismo sexual, que se llama, que tienen diferentes formas o colores, los machos y las hembras. Aquí no es que sea muy grande la diferencia, pero sobre todo eso es con la corbata. ¿Veis? Que tiene un fondo amarillo y luego tiene como una especie de corbata grande, tan blanca, negra, ¿vale? Pues cuando la corbata le llega hasta aquí, hasta el vientre tan ancha, pues es un macho. La hembra lo tiene mucho más finito por aquí ya. Ya, si la otra es hembra, que no lo sé, lo vemos. Pero imaginaos, mirad qué canchura tiene ahí en el vientre, en el negro. ¿Ya? ¿Qué es eso? Estas anillas suelen ser de aluminio o de alguna aleación, alguna mezcla de aluminio con alpaca o algo así, ¿no? No suelen ser muy duras. Esta la puedo poner con las manos. Aunque tenemos aquí unos alicates para luego rematarlo y que quede bien cerrado, o sea que se enganche con alguna hebra vegetal que haya en algún árbol o alguna zarza, ¿sabes? Y se quede, bueno, se quede sin patas. Entonces, ¿veis cómo veis? Yo la coloco, se la he metido y ahora aprieto un poquito y voy cerrando. ¿Veis cómo se va cerrando? Lo suficiente. Ya estaría cerrada, pero ¿veis cómo queda ahí un pequeño hueco que no se cierra fácilmente? Entonces, cogemos unos alicates que tenemos especiales para esto, ¿no veis? Que tienen diferente tamaño de anilla para que no se pueda, si yo me paso apretando, porque no le puedo apretar y no pueda partir la pata, ¿vale? Se hace así. Esteban ya ha apuntado el código de esta especie, la anilla que tiene, este pájaro. Sabemos que es un macho, ¿eh? ¿De acuerdo? Y bueno, luego hay otros modos de saber, en algunos casos se puede saber la edad también, si ha nacido este año o no ha nacido este año, o si es un joven de este año o es un adulto, ¿vale? En este caso es un joven de este año, pero eso se ve por un contraste de plumas que tienen. Los jóvenes no mudan todas las plumas, por lo tanto han mudado unas y otras no, y se ve una diferencia de color entre ellas, ¿vale? Y los adultos han mudado todo, por lo cual no hay ningún contraste y todas las plumas son iguales. Las plumas que están por aquí arriba, ¿vale? Entonces le ponemos, le ponemos, le ponemos en tres, y le ponemos en tres. Eso ya cuando, a algunos os interesa ya cuando metáis en el mundillo esto ya lo explicamos mejor, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a tomarle alguna medida, muy poquitas, para tampoco machacar mucho al pájaro. Mirad, le vamos a tomar la medida del ala plegada, el ala en esta posición, muy plegadita así, ¿vale? Le hacemos tope aquí en el hombro, ¿vale? Con este tope que hay aquí, y luego extendemos las plumas. Pero el ala no lo apretamos, el ala tiene una curvatura natural, ¿eh? Que es para volar. Yo no lo aprieto el ala para dejárselo plano, porque no, hay que mantener su curvatura, ¿no? Lo que hago es el tope y luego extiendo las plumitas de aquí, la punta de las plumas, de las plumas primarias, que son las del vuelo, las que impulsan. Y se miden en milímetros. Este tiene 76 milímetros. Los machos suelen ser algo más grandes que las hembras. ¿Vale? Y pues ahora, solamente, bueno, le vamos a pesar y poco más. ¿Has hecho buenas fotos? Mirad, para pesarles, le vamos a hacer... Ahí, ¿dónde está tu hermana, eh? A ver, chiqui. Ahí la ponemos. Está alzaco, ni es para otro lado. Está alzado, ya. La encendemos y se queda... Aquí le metemos al pajarito así. Si cabe, se le mete así y se deja. Le cogemos un poquito los hombros para que no se mueva. ¿Para qué le metís ahí? Para pesarlo. Y con cuidadito, si no se mueve mucho, pues le pesamos 17,1. ¿Vale? Mirad, a ver. A ver. ¿Lo veis? ¿Veis así? Bueno, yo os digo cómo está. Mirad cómo se queda. No, no le pasa nada, ¿eh? No se estresa. O sea, este come de todo un poco. Los pájaros no son exclusivamente ni insectívoros, ni frutívoros, ni granívoros, sino que principalmente son insectívoros. Estos son insectívoros principalmente, pero también comen frutos, vallas, brotes tiernos. Y los pájaros que son frutívoros, comen frutos, comen zarzas, moras y tal. En la época de reproducción tienen que comer también insectos para... Necesitan la proteína animal para poder hacer la cáscara de huevo bien, ¿vale? O sea, que no son exclusivos, pero... ¿Y a la cáscara de huevo? Sí. Además, si habéis visto, estaba como muy acelerado. Solo deciros que lo estamos comparando con nosotros. Si la aceleración... Por ejemplo, un gorrión tiene 200 pulsaciones por minuto. Es decir, ellos tienen... Para volar necesitan mucha energía y necesitan generar mucha energía, ¿no? Entonces, la palabra metabolismo suena muy dura, ¿no? Tienen un metabolismo muy acelerado. Ellos tienen un ritmo cardíaco mucho más acelerado que el nuestro. Como tres veces más, ¿vale? Y un colibrí puede dar mil pulsaciones por minuto, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual no quiere decir que estén estresados o que estén... Que seguramente lo tengan también algo de estrés, ¿no? Pero que es normal que ellos estén así tan rápido... Que le dan tan rápido su corazón. Bueno, le miramos un poquito más... Y le soltamos a este y vemos al otro, ¿vale? Venga, vamos a soltar ya. Bájasela aquí a aquel lado de la boca. ¿Qué estás esperando? Uy, ya se enfada, ¿verdad? Lleva mucho tiempo aquí. ¿Se le pone la caricia? Es que un poco pica. Mira, yo te la acaricio. Te acaricia él a ti, ¿vale? Él a ti te acaricia. Y ya está. Porque si no... Soy mucho, si no se puede tocar. ¿Vale? Venga. Pues este se lo damos a Carlos, que es muy grande, y lo suelta desde muy arriba. Pues ya está, ¿veis? Son iguales, vamos a verle. Y el que quiera aquí para la sesión fotográfica. Para no ser noche brazos. Pues este también es un macho, ¿veis? Que también tiene muy ancho la corbata por debajo, ¿lo veis? Es que la sembrada tiene un hilo muy fino, ¿vale? Y este se ha quedado sin cola. Ya. Porque se ha debido de caer. Teresa, ¿quieres una foto de este al sol? ¿A ver? No le pasa nada en principio. ¿Venga, que la suelta? ¿Vale? Sí, de pie. ¿Y un orso? ¿De la sal, así? ¿De la sal? ¿Sí, a la de pectoral? De pectoral. ¿Cuántas gotas que no hay? Tienes pectoral y tienes dorsal, ¿no? Vamos, que lo suelto. ¿Está? ¿Lo tienes? Bueno. Bueno, se va, ¿eh? Se va, ¿vale? Se va. ¡Bien! ¡Bien! Bueno. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Vení aquí. ¿Te has dicho odio, no? ¿Cuál paje? Gracias. Va para el reportaje vuestro, en la web. ¡Gracias! ¡Gracias! Está oscuro y no ve nada, no sabe qué hacer, 18 gramos, ¿cierto? Ahora es que como no tiene color, no puedo bajar de la cola, le he cojo de la punta de la sala, ¿vale? ¿Cuánto tarda en reponer la cola? Dime. ¿Cuánto tarda en reponer la cola? Tarda en reponerla aproximadamente, puede tardar casi, casi un mes. Va a tardar en reponer la cola. No es una muda, porque ya tiene que haber mudado. Por algún tiro no, pues seguramente tardan un poquito más. Bueno, pues ya vamos a subir. Este se va. Si quieres tirar la foto, sin cola no te va a quedar bueno. ¿Ya? 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 ¿Papá? Venga, pues... Se va. No es... Se va. Venga, ya. ¡Adiós! Se va con su amigo, ¿veis como vuela? Es Ah, no, si no, si, a mi. No... No, si... Se va con la baloneta. No, 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 no. No, 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 no. No, no. 90 el metro van a cerrarlo, 40 minutos van a cerrarlo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. ¡Gracias! ¡Mato! ¡Mato! ¡Gracias! ¡Mato!